Televidentes del canal JM Televisión, seguimos aquí en el barrio San Martín con un habitante que tiene una denuncia que dará a conocer por la accidentalidad que se registra en esta esquina. Con los buenos días para Noticias JM. Buenos días, sí señor, mire, nosotros le pedimos encarecidamente en el nombre de Dios que nos pongan, hombre, unos reductores de velocidad aquí en la calle 35 con carrera 19, porque esto es un moridero que hay aquí, van seis muertos aquí en esta esquina y no ha sido posible de que nos pongan esos reductores, esos reductores nos van a ayudar a que la gente respete los pares que tenemos aquí, ya el que se accidente con los reductores ya ese problema es él, pero nosotros necesitamos con urgencia, ojalá fueran dobles los reductores, fueran dobles, dos allá en la bajada de la 19 y dos bajas saliendo de la 19. ¿Manifiesta usted que son seis los muertos de este año, el año anterior? No, van seis muertos, ahora en este año van cinco accidentes así, catastróficos, aquí en esta esquina, cinco accidentes heridos, hasta la policía ha caído ahí en ese pedazo, hasta la policía, ha caído allá y unos policías cayeron allá, ¿por qué? Porque no nos ayudan, desde que nosotros lo estamos pidiendo, lo estamos pidiendo hace rato, señor periodista, y yo quiero que usted, por medio de su trabajo que hace, nos ayude en esta situación, se lo pedimos en el nombre de Dios encarecidamente que nos haga ese favor, porque no queremos ver más, más aciertes aquí en esta calle, no lo queremos ver. Señor Secretario de Obras, señor Secretario de Tránsito, son a ustedes los dos que, mancomunadamente en representación de la administración, deben hacerle frente a esto, accidentalidad, seis las muertes, dice la persona que entrevistamos, y que lo que pide son tener reductores aquí para evitar precisamente accidentes que terminen con tragedia. Es la nota que registramos desde aquí, desde el barrio San Martín, para Noticias JM, Juan Alberto España.